Era la madrugada del 22 de noviembre de 2005, lugar malgrat de mar, una localidad muy cerca de Barcelona, una discoteca, discoteca tropicana y un muchacho, Sergio, un joven que de pronto parece ser que recibió un golpe, un golpe seco, no lo vio venir, cayó al suelo, llegaron otras personas, se bajaron de un coche, siguieron pateándole la cabeza, le reventaron literalmente el cráneo, estuvo en coma, ha tenido dos infartos, le habían dado durante el tiempo que estuvo en el hospital, había sido operado dos veces del cráneo y le habían tenido que quitar al parecer el hueso frontal, estuvo en coma, salió del hospital sin saber hablar, sin saber comer, sin saber hablar. Circunstancia por el cual hoy traemos este caso, no solamente por la dureza del suceso, que lamentablemente se repite de manera harto frecuente, ¿verdad? Los padres que nos ven, supongo que sufren mucho cuando ven a sus hijos salir de fin de semana, el caso es que este muchacho para recuperarse necesitaría que sus agresores pagaran la indemnización. Cinco años, pasaron dos de los agresores o los dos agresores en prisión, pero también fueron condenados a pagar a Sergio, a la víctima, un millón doscientos sesenta y tres mil, concretamente 956 euros. Y la pregunta que yo hago, ya que tenemos aquí a expertos, es ¿cómo es posible que impongan una condena económica de un millón doscientos sesenta y cinco mil 956 euros cuando naturalmente los agresores, los delincuentes no pagan ni los 956 euros? Yo no lo entiendo, he traído el caso por interés personal, la verdad, no lo entiendo. Pues es difícil de comprender y difícil de explicar, pero lo cierto es que… Lo vas a intentar, ¿verdad? Lo voy a intentar. Cuando hablamos de justicia, yo creo que todo el mundo, en fin, los ciudadanos en general entienden que la justicia termina cuando un juez dice una sentencia. No, esa es lo que se llama la parte declarativa. Luego está la parte ejecutiva. Es decir, una vez que un juez dicta una sentencia y ordena hacer algo, luego hay que ejecutarlo. Es decir, hacerlo efectivo. Y ahí es donde falla la justicia española, porque en la parte declarativa no tenemos una justicia especialmente lenta ni especialmente mala. Pero en la parte ejecutiva, ahí sí falla. Falla por medios de la Administración de Justicia, falla porque los delincuentes saben muchas cosas para eludir la acción de la justicia en esa ejecución y que te impongan una multa o que te obliguen a una indemnización cuando tú has tenido tiempo y medios y asesoramiento para hacer desaparecer, en fin, tus bienes y tu forma de ejecutar, de ser ejecutado es muy normal. Solo doy un dato. En los tribunales españoles hay más de 10.000 millones de euros, que se dice pronto, cuatro veces el presupuesto del Ministerio de Justicia, paralizados en esa fase de ejecución. Es decir, un juez ha dicho, indemnice a este señor con 10.000 euros o pague una multa de 25.000. Todo eso está paralizado porque nadie es capaz, nadie, se va ejecutando. Pero según un informe reciente del Consejo General de Procuradores, más del 25% de las sentencias no se ejecutan nunca. Y esto es la terrible realidad. Eric Encinas es periodista y está con nosotros. Va a compartir este caso con nosotros a través de Skype. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes, de nuevo. Un placer. Buenas tardes. Gracias. Bueno, nos estábamos preguntando cómo es posible y además vuelvo a subrayar, porque me parece fundamental, que esta indemnización, Sergio, la víctima, es que la necesita para volver a recuperar su vida. No en las condiciones que las tenía, que tenía esa vida antes de la agresión, pero sí para poder recuperarse. Así es. Bueno, esto, lo que estaba comentando Tertuliano, evidentemente… Carlos, Carlos, que es cara, no lo estaba viendo con imagen. Evidentemente, ciertamente en los agresores hay agresores que se aprovechan de ciertos vacíos legales, entre comillas, o de cientos, o de los tiempos, sobre todo de los tiempos que se dan en los juicios, sobre todo, y entonces hacen todo lo posible para evitar pagar las condenas que les imponen. En este caso, hay que recordar que fue, no sé si lo has comentado ya, fue totalmente agredido este joven, Sergio, en una discoteca de Malgrat de Mar. En un primer lugar fue porque fue a buscar a unos amigos a los que no encontraba, y en la parte trasera de esa discoteca fue brutalmente agredido. Antes de llegar a esa pelea que había en la parte trasera, le pegaron un puñetazo y después le asestaron, al salir de un coche dos jóvenes, le asestaron un montón de patadas en el cráneo, que evidentemente lo dejaron seis meses en coma y un año ingresado. Lo que la madre pide es que ese dinero, si no lo abonan, ese dinero que es más de un millón doscientos mil euros a los condenados que pasaron cinco años de prisión, si no lo abonan, que lo abone el Estado, porque el Estado lo que le ha dado ahora, hasta la fecha, hace cuatro años, le dio cincuenta mil euros. Pero lógicamente la madre lo que está pidiendo es que ese dinero sea para pagarle al menos la rehabilitación, porque claro, hay que decir que el chico quedó entre la vida y la puerta y prácticamente ahora lo que lucha es por su supervivencia. Fue un caso muy sonado en 2015, en todos los medios catalanes salió este caso, y por la gravedad y por la brutalidad de los agresores, que además cinco años tampoco en otros países desde luego les hubiera caído también más prisión. Desde luego tienes importantísimo lo que estás diciendo. Me parece algo absolutamente vergonzoso que a una panda de salvajes como los que agredieron de manera tan brutal a este muchacho que no tiene vida, o sea, podemos ver las imágenes, no tiene vida, le dejaron seis meses en coma, salió sin poder hablar, con tres operaciones, dos infartos, y le cae esa pena. La verdad es que delinquir en España es tan barato, tan barato, que a mí me asusta. Realmente hay que decir que es el de los más laxos en cuanto a violencia, es el de los más laxos de Europa, si lo comparamos con otros países del entorno como Francia o Alemania. Además, estamos ahí cargando en la dirección adecuada, los individuos están ahora mismo en la calle, podrían estar viendo este programa. Así es, los agresores están en libertad, lógicamente ya cumplieron su condena y lo que hacen es que no están pagando la parte de la condena que era la económica, que era la que tenían que abonar a la víctima y no le han abonado ni un euro. Lo fuerte del tema es que ni un euro, y la madre, lógicamente, que se llama Eva, está asistiendo, está pidiendo al Estado, a la Generalitat también de Cataluña, que busquen la manera de encauzar esta situación que es insostenible para esas familias. La indemnización que no le pagan sus agresores sería clave para su recuperación. Erick, como siempre, muchísimas gracias por participar una tarde más en La Huella del Crimen. Un abrazo. Gracias, un abrazo fuerte. Dalmau. Bueno, yo aquí quería decir dos cosas. La primera de todo ello, que a dos de ellos sí le caen cinco años de cárcel por un homicidio en grado tentativa, evidentemente, eso es evidente, pero hay un tercero que se queda simplemente tres meses por un delito de lesiones. Yo lo agravaría directamente a los tres por abuso de superioridad, porque son tres personas contra una donde luego al final le causan los daños que le causan. Y además recordemos que hay un primer golpe que lo tiran hacia atrás, que se queda inmóvil. Y ahí viene el abuso de superioridad, en el cual dos de las personas intervienen y el tercero queda, pues es el que comienza, por lo visto, la riña tumultuaria que comienza. Pero referente al tema de la parte económica, evidentemente, toda responsabilidad penal conlleva una responsabilidad civil, sobre todo cuando existen estos daños. Pero lo que estamos viendo es que esta gente se ha declarado insolvente. Esto lo estamos viendo todos los días, lo estábamos hablando en la mesa. Esta insolvencia que estamos viendo en este momento, esto lo vemos todos los días, porque el delincuente, cuando muchas veces realiza estos actos que van desde el homicidio en grado tentativa, el asesinato, en fin, la estafa, en fin, todos estos, normalmente, esa insolvencia ya le capacita para conllevar todas estas cuestiones. Pero de ahí, de esa insolvencia a una posible averiguación patrimonial de los bienes, entraríamos dentro, posiblemente, si se averigua algo, también lo estábamos hablando, de esa posibilidad de alzamiento de bienes. Porque muchas veces estos hechos son causales y no tienen esa premeditación o esa levosía de tener el patrimonio o el dinero o lo que vayan a tener puesto a nombre de terceras personas o cuarta, porque ya estaríamos hablando de un grado de preparación ya que se excedería directamente en lo causal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!